Sí, bueno, ya que estamos con el tema de proyectos, queremos comentar de que en esta última sesión del Consejo de Liberantes se trató de un proyecto, perdón, donde el Ejecutivo a través de un decreto de referéndum solicitaba la autorización de dar en préstamo de uso una plaza, concretamente la Plaza de la Invencible. Bueno, eso no es factible, no es posible, digamos que se aventuró un poco el Intendente en hacer este decreto porque no puede desconocer que no se puede. El Consejo de Liberantes lo rechazó porque no es factible, si bien fue rechazado porque se pretendía otorgársela a dos personas particulares en representación de una institución, hay un motivo que es mucho más importante que es concretamente que la ordenanza del POAU, del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, concretamente en el capítulo de Espacios Verdes, dice que en ningún espacio verde de la ciudad, plaza, parque o plazoleta, se puede otorgar ni parcialmente ni totalmente en préstamo de uso, aún si se quisiera prestar para que se practique el mismo uso para el cual fue creada, como sería el caso de la institución que pretendía hacer actividad futbolística. Está buenísimo que por parte de la institución de que lo haga, dicho sea de paso, quiero comentar que está previsto en la ciudad del Invencible, ahora que es urbano, el Invencible está previsto que en el expredio del ferrocarril, o en el predio que hoy todavía es de los ferrocarriles, entonces ahí se genere un polo deportivo y de recreación donde tranquilamente se podría hacer una cancha de fútbol para que esta gente tenga su lugar y la localidad tenga su lugar, y de esta manera potenciar el turismo y la llegada de la gente y la actividad social en la localidad, que desde ese punto de vista está buenísimo. Lo que sucede es que, claro, históricamente cuando esa localidad era rural, ese espacio no estaba legalmente constituido como una plaza, era un espacio más donde se usó históricamente para jugar al fútbol, o sea, era la canchita de la Invencible. Entonces la gente, con la nostalgia que todos tienen, fueron y pidieron a la municipalidad volver a hacerla ahí, y bueno, desafortunadamente la municipalidad, desconociendo, no sé si era un acto de demagogia o qué, porque desconocimiento no pueden tener al respecto, porque la norma ha estado hecha por la municipalidad, desde que ahí no se puede, se le dijo que sí, y lamentablemente no, no se puede manejar la cosa pública como si fuera personal y decir, sí, anda, yo te lo doy. Casualmente ayer, empalmando un tema con otro que tiene relación, estaba escuchando una nota donde ustedes estuvieron presentes, donde se anunciaba, como se le dice ahora, la puesta en valor del edificio Casino de Salto. En el edificio Casino de Salto ocurre algo muy parecido o igual, donde el intendente también en su momento le otorga a una institución privada el edificio para que practique una determinada actividad. Cuando esto llega al Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante se analiza la posibilidad y se determina de que no corresponde entregar ese edificio a esa institución privada. No obstante eso, desconociendo lo que el Consejo Deliberante dice, dijo, el intendente prosiguió y permitió que esta institución prosiga con la actividad. Además, la actividad que están desarrollando ni siquiera es compatible con un informe técnico que constaba en el expediente, que se pidió en su momento después de la gran inundación que sufrió el edificio. Hay un informe técnico que firma un ingeniero civil que determina, entre otras cosas, que no es recomendable, no es aconsejable hacer actividad bailable o se practique actividad donde se salte arriba del edificio. No porque tenga riesgo estructural, pero sí puede ocasionar determinado tipo de fisuras, por lo tanto no es recomendable. Justamente esta institución, para lo que la quiere, para lo que quiere el edificio, es para una actividad de danza. Otra vez, la institución queda otra vez en el medio, en una situación, ¿por qué? Porque la institución pide y el Ejecutivo otorga, y lamentablemente no puede otorgar. A ver, tenemos que partir de la base y que todo el mundo tiene que entender, que es muy clarito. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna potestad de entregar en préstamo de uso ningún inmueble municipal, sea terreno o sea una construcción. Ningún espacio ni terreno municipal. Solamente esa potestad la tiene el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante, para poder otorgarlo, inclusive cuando se hace la votación, requiere de una mayoría especial. O sea, los dos tercios del cuerpo tienen que votar favorablemente. Y además, obviamente, cumplimentar con la norma. Si no, se supone que el Consejo Deliberante no lo votaría a favor. Pero bueno, tenemos antecedentes de que se han votado cosas que no estaban en todo de acuerdo con la norma, y lamentablemente nos han aplicado la mayoría y que hayan salido igual. Pero en este caso, no hay ninguna posibilidad. Y que quede claro una vez más, el Intendente no le puede prestar nada a nadie si no lo autoriza el Consejo Deliberante. Es entendible, uno entiende que la figura del Intendente es la figura máxima que representa a esta comunidad, pero tiene sus potestades. Acá estamos en un gobierno republicano, donde tenemos tres poderes en salto, donde está el Poder Judicial, que es juego de falta, el Poder Ejecutivo a cargo del Intendente Alessandro, y el Poder Legislativo. Cada cual tiene su rol y no hay que avasallar ni menospreciar un poder al otro. Cualquier parecido con la Nación es mera casualidad. Pero bueno, en este momento se está emparentando lo que pasa en salto, con lo que un poco está pasando en la Nación, desconociendo lo que otro poder determina y desconociendo un poco las normas. Lamentablemente, estamos manejándonos dentro de una autocracia y me parece que no es lo que corresponde. Yo creo que tenemos que salir de este oscurentismo que estamos viviendo y ir hacia otro tipo de gobierno donde el Intendente tiene todo el poder que tiene, nadie se lo va a negar y nadie se lo va a querer quitar, pero tiene que manejarse dentro de lo que le corresponde y de las atribuciones que él tiene como Intendente. Lamentablemente, tenemos un Intendente con un carácter muy fuerte, que tiene actitudes bastante avasalladoras, no solo con estas acciones de los espacios públicos, sino también con los empleados, los empleados tienen miedo inclusive a veces de hablar, por miedo a una represaria, para que no los cambien de lugar, no les saquen la obra extra. Son cosas que lamentablemente en salto recurrentemente con este gobierno han venido y vienen ocurriendo. Entonces, creo que eso va a tener que cambiar en algún momento, por supuesto, para que eso cambie, más allá de nuestras protestas, si se quiere llamar, o de marcarle a nosotros las limitaciones, como las desobedece, la única forma es, obviamente, cambiar el gobierno cuando sea oportunamente en las urnas. No tenemos otra posibilidad, porque en la medida de que uno siga votando este tipo de gobierno autócrata, es como que ellos toman como que estamos convalidando este tipo de actitudes y dicen, si la gente me votó, y si la gente me volvió a elegir, lo sigo haciendo y acá no pasa nada. Pero bueno, creemos que en algún momento esto tiene que tener un límite. ¿Algo más para agregar? ¿Cualquiera de los dos? No, seguimos, bueno, como en nuestro partido, seguimos trabajando con muchas actividades, muchas actividades sociales, vamos a tener prontamente novedades también, algo que les va a interesar y les puede llegar a gustar mucho. Estamos entusiasmados con un proyecto bastante importante que ya ha sido presentado, te lo voy a comentar oportunamente. Y bueno, un montón de actividades que vamos a dar a conocer en el transcurso de la próxima semana.